Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a TriSP Gaming. Yo soy NaNiMdSP y hoy vamos a seguir con Battle Chasers Nightwar. He repetido esta mazmorra otra vez para el logro de pasarnos todas en el legendario, en leyenda. Bueno, legendario y leyenda, no sé cómo es. El legendario. Y voy a estar ya todo pasado. Así que nada, ya podemos ir avanzando. He subido por ello los dos niveles. Y creo que conseguí esto y... Ah, no, esto fue la primera vez que lo jugamos. Y ya está, no ha habido más. Pues vamos a seguir. ¿Qué tenemos aquí? Que... Entrar. Que tenemos que... Romper el cañón este para que nos dejara pasar. Para poder ir a Ciudad de Esguace, creo. Cañón de la costa del asedio. What? Detectando fuertes ondas de calor al frente. Ahí está, nada. Será sencillo, supongo. Será solo... No deberíais estar aquí. Vale, está un pelín borracho. Pero esta es nuestra oportunidad. Esto no va a acabar bien. Vale, ya está. Se me ha ido el enemigo borracho. Nada. What? ¿A nivel 3, en serio? Hostia. Pobre hombre. What? ¿Estás en serio? Excepcionante. Un cobarde, pero ha hecho bien en huir. Su comportamiento es consistente con el de muchos bandidos. En cualquier caso, ahora el camino a la ciudad está despejado. Podemos volver y descansar o seguir hasta Ciudad de Esguace. Ahora que el cañonero no maneja la máquina, el cañón está en activo. El grupo ya puede cruzar los cuncales con tranquilidad. El diseño de este cañón me resulta muy familiar. Dadme momento para recuperar algunas piezas. Vale, pero date prisa. Llevamos demasiado tiempo aquí. Impaciencia. Un mal que los humanos deben sufrir. Placas de mecha calvanizadas. Uy, se me parece que era para crear un objeto, ¿verdad? Creo que para crear un arma, ¿no? Sí, placas de mecha calvanizadas. Ah, no, esta no. Bueno, pero también aquí. Vale. Y solo se puede conseguir aquí. ¿Es aquí? Ves un cartel de Se Busca, con el nombre de Red Mónica. El cartel advierte de que es letal, escurridiza y seductora. Al final, alguien, quizás un fan, ha dibujado una criatura extrañamente halagadora de ella. Una caricatura extrañamente halagadora de ella. ¿O habrá sido ella misma? No. No me convences. Le quita mucha vida. Pues nada. Pues ya podemos ir a Ciudad de Esguace, aunque creo. Que vamos a ir al poblado. Al poblado. Porque subimos muchos niveles y ha tenido que intentar hablar con la... Con la Raja. Por si a lo mejor hay que hacer algún... Nos da algún límite más, o nos entrena, o algo de eso. Aquí hemos subido bastante de nivel. Creo que cuando fuimos era somos 8. Y ahora somos 12. Está bien hecho que puedes saltarse las peleas contra enemigos de nivel bajo. Para que así... Para no perder el tiempo. Porque los de nivel bajo no te dan nivel. O sea, no te dan nada de experiencia. Lo que no sé cuánto dinero tenemos. Porque creo que me gasté el dinero, ¿verdad? Si no me equivoco es que me gasté el dinero. Sí, bueno, mil. No tenemos mucho dinero. Vamos a tener que vender todo esto para conseguir algo. Ya mejorar cuesta mil. Y mira, tenemos esto. Guía de accesorios avanzados. Ah, mira. Hostia. Sí. Vender objetos. A ver. Aumenta el crítico. Nada. No me interesa. No me interesa nada. Tampoco me interesa. No, fuera. Todo fuera. Todo fuera. Todo. No. Y ya está. Y ya está. Bueno. Bueno. Entonces, supuestamente ahora podemos hacer con mejores cosas, ¿no? Creo que hemos comprado. Bastón infernal. Bastón infernal. Nivel 13. Cosas de nivel 13. Hostia. Esto es de más nivel. O sea, es que estamos... Yendo un poco por delante, ¿verdad? Me da sensación de que estamos yendo un poco por delante. Muy frío. Eh... Me equivoco. Aquí vamos por detrás. Vamos en nivel un poco por detrás. Con lo cual, los objetos... Para caftear... No son los que tenemos que tener. Yo me... Yo me entiendo. Los libros hay que comprarlos todos. Todos. Supongo que esta... Dará también cosas, ¿no? Ofrezco conocimiento. Sí. Y ya está. La llamas... Y se bloquean por nivel nuestro. Cuando tengamos más dinero, habrá que venir. No puedo adiestrarnos. Y nos dan... En verdad, tenemos que ir a por este. No sé si podemos contra él. Los guerreros, adiós. Ya somos más a nivel. Supongo que algo le haremos. Ahora que se cuenta este. Vosotros otra vez. Tengo otra propuesta que haceros, si estáis interesados. ¿Más arañas? No. Esto es muy distinto. Se trata de cienos. Los cienos han infectado las cloacas. ¿Cómo han llegado los cienos allí abajo? Nadie lo sabe. Solo hemos notado que el olor ha empeorado. Ha empeorado mucho. No sabemos qué está pasando exactamente, pero os ayudaremos si echáis un vistazo. Lo comprobaríamos. Descansamos y echamos un vistazo. A ver qué tal. Muy bien, niña. A la cama. Lo sé, lo sé. Nos despertaremos al alba a entrenar, bla, bla. Mañana no entrenamos. Entonces, ¿puedo ir contigo a patrullar o lo que sea? No. Por favor, puedo ayudarte y... Necesitas descansar. Estás cansada y vas a conseguir que nos maten. Pero no estoy cansada. Promete, por favor, dame más. Eso es que estás cansada. Bereto, asegúrate de que nos entran. Puede que sus palabras sean duras, pero se preocupa mucho por ti. Ya, bueno. Desde luego, eso no es lo que siento yo. Pero sí. A ver qué tal en las clovacas. La anterior fue muy fácil, la verdad. La que hicimos de las arañas fue súper fácil. A ver qué tal esta... Esta... Vága redundancia. Ah, o sea, lo que es el mapa no ha cambiado. ¿El mapa es el mismo? Ah, bueno, hay jotos nuevos, vale. Notas que este esqueleto está despojado de toda materia orgánica. Hay una fina capa de algo húmedo y mucoso que lo cubre casi por entero. Las manos del esqueleto agarra en un diario. Es difícil saber cuánto tiempo lleva muestra esta persona. A juzgar por las botellas que hay alrededor, supones que era una especie de alquimista. Leves... Leves ragueros de un fluido de color peculiar desembocan en la boca de las clovacas. Volver. Leer el diario. El diario está dañado y cubierto de babas, pero hay un par de anotaciones destacables. Una trata de su ayudante, Max. Otra trata de lo que parecen ser sus últimos momentos. Leer sobre el Max. Ya habrá aprendido la lección. Es hora de ir a buscarlo. Otro pasaje dice. Estas últimas semanas sin él me han hecho darme cuenta de que necesito ser mucho más independiente para alcanzar la auténtica grandeza como alquimista. No era consciente de que tocar estas cosas pudiera quemar tanto. No por suerte tuve la precaución de traer exiles. Guardaré mi tintura de decretimiento mejorado por si la cosa se pone muy fea. Te percatas de que la tintura mejorada está abierta y vacía. No. No. ¿Ya está? No, no, nada, joder. Uh, son de nivel 12, eh. Son de nuestro nivel. Y nosotros, pero nosotros no tenemos armas de nivel 12. Y eso es un gran problema. No. No. Soy un puto ajeno. Bueno, uno de los defeated. Solo faltaba. Pero esto va a pagar dos cosas de nuestro nivel, así que no está mal. Hay que intentarlo. Nada, lo mismo. Que como no sabemos nada de fontanería que no nos toquemos, que seguro que la liamos. Esto parece una zona para dormir, improvisada. Porque qué querría alguien dormir aquí es un misterio. Oye sonidos apagados de la taberna a través de la herejía cercana. Al menos es un lugar apartado. Vale, lo mismo. Lo mismo. No hay por aquí una llave o algo así. O es que esté ahí abierta la... A lo mejor está abierto. Oye, ¿qué me ha atagado? No lo he visto. Joder. Bien, perfecto. Todos al 100%. El problema es que Garrison tiene muy poca vida. Compadada con los demás. Es que ha quedado alguna... Ah, es que hay un enemigo detrás. ¿Puedo usar Corazón al grande eso que es? Toma, pedazo de hostia. Que es Corazón sangrante. Ah, vale. Ah, vale, la... ...la especial. No sabía que se llamaba así. No me había fijado. Por ahora no es difícil ni nada. No, es fácil, la verdad. Aunque tan bien nos estamos enfrentando todo el rato a uno. Y el golpe que le ha pegado, el justo 119 es un montón. Prefiero estar haciendo esto y asegurarme el ir full de vida. Que esto se puede complicar muy rápido. Vale. Aquí donde estaba la palanca que habría la... ¿O esto es nuevo? ¿Estaba antes? Bueno, no me suena. Esto es para aquí. Eh, le da un puñetazo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Segura. 68, chaval. Es una burra. Si esto estaba la otra vez, no me suena de nada. Encuentra en la mesa de trabajo improvisada de un alquimista. Junto a las botellas hay una nota escrita que puede decir no tocar. En serio, ¿y no vas a tocarla por eso? Vaya mierda. Vaya mierda. Ahora al revés de cómo estaba. Vaya tontería de camino, ¿no? Sí, río. Sí, río. Oye, tú. ¿Qué vagabundeas por las cloacas? ¿Esto te ayuda? Vaya, sí, claro, ¿no? Todo sobre el estilo y nada sobre el viaje. Supongo que es de esperar de alguien como tú. Vuelve cuando te sientas un poco menos, esto, egoísta. Es un rato, ¿eh? Sí, bueno, más o menos. No nací así. Me lanzaron un hechizo como castigo por algo que hice hace mucho tiempo. ¿Qué hiciste? Prefiero no decirlo. Es embarazoso. No puede ser tan malo. Si insistes, era el primer ayudante del alquimista Larrel. Era un mentor malísimo, por cierto. En nuestra primera sesión, otro ayudante se fue llorando del laboratorio para no volver. Eso tendría que haberme servido de presencia. Un día, me pidió que le llevara su caldero de tinturas. Accidentalmente, le llevé su orinal. Como era muy impetuoso, echó una mezcla adentro sin mirar. Baste decir que la explosión resultante contaminó su laboratorio durante meses. Me transformó en ratón y me arrojó aquí. Dijo que era temporal, que algún día vendría a sacarme, pero supongo que era mentira. La verdad es que está muerto. ¿En serio? Esa es la mejor noticia que he tenido en mucho tiempo. Supongo que esa fue la razón de los gritos que oí la semana pasada. No puedo decir que este ratón esté muy apenado al respecto. Vale, dime cómo puedo habituarte. Así se habla. Larrel mencionó que tenía un laboratorio improvisado por aquí. Si lo encontramos, quizá pueda deshacerse del hechizo. Vale, te llevaré. Genial, solo tienes que abrir el bolsillo y me meteré en un salto. Ah, por cierto, me llamo Max. Encantado de conocerte. Pues sígueme. Te llevo, Max, que lo he encontrado ya. Max, el ratón. Max asoma la cabeza del bolsillo. ¡Tiene que ser eso! Vale, ponme en la mesa para que pueda echar un vistazo. Continuar. Dejas a Max en la mesa. Corretea de un lado a otro leyendo las etiquetas de cada botella. Uff, ¿cuál era? Desde que me transformé en ratón, me cuesta recordar las cosas. Max se centra en una botella. Sí, era esa. Vi mil veces como lo hacía. Vale, coge el mortero y machaca ese tocito de hueso y luego añade este fluido. Haces lo que te indica Max. Sus ojillos brillan con expectación. Contemplas la mezcla y viertes unas gotas en una placa de piedra. ¡Oh, gracias! Por fin este calvario llega a su fin. Max corre hasta la placa y empieza a lamer la poción. ¡Pum! Eso no puede ser bueno. Max el latón ha dejado el grupo. El olor al pelaje quemado inunda el aire. Una pequeña marca hacha buscada en la mesa está rodeada de pelo hacheserrado. En el centro de la marca hay un anillo muy riento. ¿Se le habrá caído? ¿Hostia tío, en serio? Todavía persiste el olor al pelo quemado de la zona. Hasta el olor a cloaca es más fácil de tolerar. Pasas un momento de silencio para recordar a Max. ¡Hostias! Acaba de morir el ratoncito. ¡Guau! ¡Guau! Tanque me han dicho que es lo tuyo. ¡Hostias putas! ¿Tu manillaco de tanque? Pobre ratón. Falleció. Una hierro profundo. Cadena de hierro profundo. A ver. ¡Hostia! Ni el 13. ¡Ah! Vale. Cuando pasemos sumo, cuando terminemos esto, seremos en el 13. Ahí. Casi le doblan la vida a eso. O sea, eh... Gully casi le doblan la vida. Un saludo. Un saludo con mi cuerpo. Un saludo. Un saludo. Un saludo con mi hijo. Un saludo con mi hijo. Un saludo con mi hijo. El que no se duele. Las armas sí cambian, pero lo que es el aspecto de los personajes, no. Es una pena, la verdad. Ya que me han puesto distintos tipos de amargura y demás. A ver. Esto viene bien. Un momento, un momento. Ahí. Aturdidos. Con suerte podremos matar a uno antes de... No, pero pegar sí que pega, ¿no? Dejado que te lo cojones. Toma, le digo. No tengo nada que cura a todos, tío. No tiene ninguna realidad que cura a más de uno. Bueno, esta. No, pero es que estoy a punto de llegar al final. Ahora es justo el momento en el que no quiero. Me tiene que curar, eh. Qué tonto, solo. A ver si con suerte tenemos... Buah. ¿Qué es ese olor? Madre mía, ¿3? ¿4? ¿Cuántos slivers van a quedar aquí? Mortal insensato. ¿Crees que puedes derrotarme? Dice él. ¡Qué imprudencia, humanos! Os enfrentaréis al juicio de los dioses. Sí, sí. Sobre todo se te da pinta de Dios. Sanaciones reducidas. Nueva pestosa. No disipable. Tócate los huevos. Vale. Voy a... Voy a usar... Esto. Y usar maná. Me voy a dar por culo. La putada es que tiene pinta de que va a hacer algo de ARA, tío. Es que... Pero tengo que provocarlo muchísimo. Sí, sí, sí. Pues fíjate. Ah, era de ARA. Como... Como podría... Esperarse. Joder. Que usted me ha pegado a Calibeto. Creo que lo ha sido crítico, ¿verdad? No me he fijado. Tiene muchísima guía, tío. Tiene muchísima guía, tío. Vale, tiene un ataque más. Pues eso es que nada... Me da igual. O sea, voy a apostar maná. No voy a estar pensando en... En usar la sobrecarga. Ay, 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 ay. Sángrate. Especie de moco. Y atacantes que guli... Uh, que putada. Uh, fuck. Debo usar esto. Porque... Qué mal que nota que guli, joder. Putada. Fango solo. Bien, la pegada de... ¡Hostia! Vale, espera, 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 espera. ¡Hasta, espera, espera! Tengo un poco de... ...tiempo. Es que el hijo de puta me está jodiendo las curas, tío. Qué asco de pago. Es que le curro lo mismo que me hace, el leño que me hace, tío. Una mierda de pociones, ¿no? Bueno, la va a matar, ¿eh? No se estaquea, así que tengo que darle tiempo a que... Tengo que intentarlo. Ahora hace un ataque en área, ¿verdad? Ahí tengo que durar mi área. Para quitar el debuffo. No es por quitarlo en sí, sino porque tengo que quitar el puto debuffo. No es por eso. Creo que me va a matar, creo que me va a matar. es que si no hago prote... es que si no hago el Town va a atacar a otro, tío vale, Willy está muerta te voy a hacer un crítico, ¿no? hijo de holandísima puta la salva otra vez, que hijo de puta tiene 300 de vida tiene 300 de vida, ¿podemos matarlo? 140 ¡hostia! ¡no me jodas, tío! ¡te vas a morir! ¡cabrón! ¿qué te hagas eso? ¡puto talibrete de mierda! ¿por qué solo que no la hacéis a daño? ¡buah, tengo que intentar matarlo! ¡oh! por tu dati, calibreta me cago en dios, me siento mucho ¡ah, bien, perdido de igual! ¡toma de puta madre! joder hostia, que difícil, tío ha sido un desastre no sé lo que recibiremos a cambio de esto, pero seguro que no es suficiente por lo menos hemos terminado joder hostia puta, difícil el problema es que no tengo armas de mi nivel es el problema, que no tengo armas de mi nivel lo que se va a hacer es que no tengo armas de mi nivel ufff pero no tengo que comprar vamos a seguir joder Tengo que gastar maná a saco Con Garrison Joder O vamos Bueno Al menos Está hecha Ahora dormimos una ahí Tengo dinero, ¿no? No, no mucho Tenemos que hablar con la Con la entrenadora, con Raja A ver qué nos cuenta Qué nos da por haber matado a este puto bicho Tal vez podremos ir a intentar matar al Al elemental De fuego Porque el elemental de fuego No creo que sea mucho más difícil que este O más difícil Puede incluso ser más fácil Porque creo que el elemental era de nivel 10 Y este era de nivel 12 Así que vamos a ir a intentarlo Y así es un capítulo distinto a Que no es mazmorra o mazmorra Todo el rato Las hemos eliminado Ya no deberían suponer un problema Es una buena noticia Muy buena Eh, os invito unos tragos Aquí tenéis Y me das un abrigo Y me das un abrigo Vuelve cuando quieras Vale Vale, pues todos tienen ya traje parado cuando suban de nivel, ¿no? Ah, no Que hayan dado un Un collar Cacerías No, así, este Y hemos hecho No jodas Este era uno Este era uno, tío Y lo hemos hecho antes de tiempo Y te dan una túnica ¿Una túnica? Para Nolan Vale Cada ciudad tiene sus bajos fondos, ¿no? En Sender peligrosa no somos una excepción Hay algo que apesta de verdad en las cloacas Y te toca turno de limpieza Pero no creas que es algo A lo que puedas enfrentarte con un trapo Y un cubo de agua jabonosa ¿Qué vas a hacer al respecto? Pues dame mi premio Vale Entonces Vamos a dormir, es el primero Y vamos a ir a provimentar Porque nos hemos pasado el segundo 72 de oro Vete a la mierda Ah, no Gully, estoy aquí Oh, Bretto Lo siento Yo ¿Qué ocurre? Otro sueño Estoy bien Es algo que Desde que luchamos con esos lifelots No dejo de pensar en mi casa Y en los que mataron a Nani Intenta ¿Nani? Intentaba protegerme Y la abandoné Salí corriendo Lo recuerdo Fue la noche que nos conocimos Ojalá hubiera sido más fuerte entonces Bretto ¿Puedes consolarla? Ea, ea, ea Tranquilo No tienes que decir nada Solo quiero estar sola Ay, la verdad ¿Eh? Si no te importa Prefiero quedarme ¿En serio? Lo preferimos los dos Duerme Estaremos aquí Gracias Madre mía, eh Actor de doblaje Mañana, eh Vamos a coger cosas Y no estaría mal Hacer algún que otro combate Para pillar Nivel de Wow Ahora ya son inferiores Pues nada Tampoco quiero perder el tiempo Esto viene bien Aunque no lo uso para nada Pero viene bien Las arañas esas Las cabezas Me recuerdan A los corpses De Gears of War Cada punto de voluntad Otorga 10 de mana El rey lich A ver Se quedó invocado, ¿no? Hostia, no puede ser que Hayamos matado a él de nivel 12 Y no podamos con él de nivel 10 Joder Vamos a hacer una cosa No quería hacer eso Pero bueno Ah, tío, no vale Aquí me ha desprestado el retargo Va, el fuego te recibirá Porque eres muy malo ¡Ah! ¿Qué onda la gatillo? ¡No funciona! Señor del fuego Raz Ahora ataque en área Pero Llama creciente No, no es el ataque en área No, no es el ataque No, no es el ataque No, no es el ataque Vale, ahora vienen dos Van a terretos de inicia No, no es el ataque Ojo Puñetazo de protección Vamos a hacer golpe de barrera. Y devoración. ¡Ah, lo quita entero! ¡Coño! Vale, se le ha acabado ya el... el desgaste. Voy a tirar esto porque da... da... sí. Porque como da daño y por ahora no está pegando. Vale, 5 segundos. Hay que quitarlo a Garrison. Y esta... Pégale a él. Vale, hay que quitárselo a... a Gulli. No, es que quiero guardarme sin P1 por si tengo... por si necesito hacer el... ...el de... el de Caligreto. Combustionar. Vale, va a hacer algo que no me gusta. Mmm... ...como esto. Me curo un poco. Y ahora tengo que intentar pegarle con el puño de Gaia. Ya sé. No se puede darle con el puño de Gaia. Ya sé. Lo mata. Lo mata. Le abro el escudo porque no me fío un pecado. No se puede que no se puede. No, no se puede. No se puede. Voy... no he brincado en su vida. No se puede. No se puede. voy a morir igual mira ese ulti, ese final tenía que intentar matarlo, a lo mejor si he ido a matarlo tal vez logro, go on, kill one of the beastmaster targets pero si ya me he matado a uno has bloqueado a cancion de guardián, manto de aramos y berserk hay que dropear asco, es verdad, no he visto lo que ha dado el otro, el objeto el fuego remite uy, uy cochas, cochas eso si sin querer ya pueden ponerse las cosas, no? no, era para agarrir sal la defensa de la giga ha bajado un puto huevo eh hostia vale, hay donde los objetos donde está esta daba esto lo único que queda del señor del fuego de la caverna de la hoguera descansa a ti bien en tu mano su poder podría encender cualquier cosa que requiera una chispa para usarse ni idea un trozo solidificado de lo que quedó del monticuo de fango después de derrotarlo huele fatal pero podría valer unas cuantas monedas de sombra ah vale, para vender una astilla del casco de hueso del cabecilla Lyslot sigue ordenando un poder oscuro ok quis esta krisma y amuleto de combustión ah, aquí aquí Ah, da daño Da daño así que voy a darse la Acabito, te lo tengo olvidado Ah, también le ha dado un Ah, también le ha dado un Collar, joder Venga, tú puedes, Carlos ¿Qué le quita vida, tío? Vente, ataque Ah, pues lo dejo así A ver si ahora se puede pasar por el portal Qué mal, va aquí, por cierto, va a parones Pues ni idea, no sé cómo se podría abrir eso Ah, coñe Que hemos subido nivel Mmm Voy a ponérselo Because potato Esto es una pasada Porque eso puede pegar una pedazo de hostia Con el Con el hoja de guerra Curioso, pero Me gusta más el otro No, no veo No veo nada 30 cada uno Y habilidades nuevas Canción de guardián Sana a todos Gracias A todos los aliados Gracias Manto de aramos Reviva a Gully Si es noqueada En los siguientes tres turnos Coño Qué bien me hubieran ido Esto con el Puto Moco ese Y berserk Golpea tres veces E inflige A un objetivo 172 de daño Gana un ataque adicional Que inflige 58 de daño Por cada impacto crítico Hasta cuatro ataques extra O sea que puede llegar a hacer 400 No, 390 Hay mucho 390 Y pico 390 390 Eso se puede mezclar muy bien Con el ulti Que te da Crítico Sip, sip Lo juntas Esos dos Y tienes que pegar Tal hostia Pero una hostia Interesante Me gusta la habilidad esa Y viendo que ya hemos matado a este Pues Vamos a seguir Sí, vamos a ir Para ver Bueno, para ver Donde tenemos que ir ahora Que supuestamente es a la ciudad de Esguace O sea, a Junkertown Comer el overwatch Eh Eh Vamos para allá Está lejos, ¿no? Estos también son de nivel bajo Ahora Pues no A lo mejor ni llegamos Porque vamos a explorar el estuario Sí, son de nivel bajo Pero no No lo suficiente Es que yo a mí eso Es que yo a mí eso Há Concentrate. Concentrado, dice. Se que es para la derecha, estoy investigando. Ah, vale, por aquí tampoco vamos a poder pasar. El barranco está lleno de extraños dispositivos brillantes, aunque no creo que podamos hacer nada, porque sé un portal como el que está en la cueva del elemental, y no me extrañaría que para pasar estos sitios haga falta la ayuda de Nolan, encontrará nada. El iris. Ah, menos de un cofre. ¿Qué es esto? Parece que no funciona. Parece una especie de dispositivo mágico de utilidad desconocida. Bien. Bueno, no funciona y no vamos a sacar nada. Pongamos en marcha. Sí. Necesitamos a Nolan. Venga. Pues sí, no puedo hacer nada. No me lo esperaba. Común blanco, poco común, raro, épico y legendario. No es como si fuese el sistema de colores que usan todos los juegos. No sé si oís al perro, pero está ladrando. Bien. No No sé si le aparece uno. Venga Es igual A ti Había algo y podía empoderarse, ¿no? ¿Qué era? Ah, el chest Ah, coño, de verdad Hasta aumenta mucho la vida, pero Le baja mucho la La tiro de ponerte, lo siento Pobrecillo No creo que la jugada es la jugada de este jugo No creo que la jugada es una jugada de este jugo No creo que la jugada es sugerente Con un jugación Seguro entero, chaval 87 seguro al final Un lugar extraño para una taberna Llamar la taberna es generoso Esto parece un antro Aunque en los antros suele haber información Quizás valga la pena echar un vistazo Quédate detrás de Vetro y de mí Eso no es un problema A la cantina Cantina a punto de ruptura ¿Qué andas? ¿Hay alguien ahí? ¿Nolan? ¡Hostia! ¿Por qué no haría eso antes? ¡Ay! ¡Mi espalda! ¡Nolan! ¡No me puedo creer que estés a salvo! Pero estabas metido en un barril ¿Queremos saber por qué? No, no queréis ¿Y qué probabilidades había? Hice estallar el barril justo cuando pasarese al lado ¡Qué suerte que todo haya salido tan bien! ¿Qué te pasó? No hay tiempo para detalles, tipo duro Dejaremos esa historia para luego Ahora tenemos a unos bandidos trasladando mercancías para una dama sospechosa Ya lo sabemos Tienen un artefacto Puede que más de uno Y tenías razón Hay maná en la isla Claro que tenía razón Parece que estamos involucrados oficialmente Me alegro de que saliera silencio No te pongas sentimental, cubo oxidado Tenemos trabajo por delante Los bandidos no dejaban de hablar de ciudades guace Y una importante entrega que tenían que hacer allí La hoja artefactos Seguramente Ya habéis hecho mucho ruido por la isla Así que saben que estáis aquí Resulta que su jefa está bastante mosqueada con el tema Por fin una buena noticia Así se habla Bueno, ¿qué tal una copa en la cantina antes de seguir luchando? No, gracias Ah, claro Lo habías dejado Bueno, a ciudades guace entonces La espalda me está matando Ah, me pone joder Quedarse a esperar El barril de la felicidad O de la diversión Encuentra a Nolan Ahora solo falta La red Mónica Aunque esa seguro que Se vuelve mala Y después le estriciona a los malos O algo así Va a ser algo de eso Aquí pocos Aunque hay un nuevo tipo de pez Una anguila, parece Me da a mi que no tenemos Que nuestro este no es de nivel Me parece que la rama esa viene La tortuga de la derecha Me parece que aparece No Sí Ah, iba a ello, tío Nah, si tiro dos veces más Y no pican Joder Pequeño verme de metal Un extraño pez metálico Que escapó de Cibó de desguace Vale una buena cantidad de oro Por las piezas que pueden Obtenerse de él Va Joder Coño Fue por una rana, tío Me cago en una mera pared Uff Te tarda mucho en picar aquí, eh Tiene que ser por la calidad del Del anzuelo ¿Viene? ¿Cómo sudando nuestro Cebo, tío? Nah, pasando Cuando compre Un nuevo Un nuevo sedal Y esas cosas Vendré A ver qué más podemos robar Digo Adquirir Alguien ha escrito algo En este pergamino viejo Y amarillento Mientras estoy aquí sentado Bebiendo mi cerveza Las cosas que he adquirido Me vienen a la cabeza Mi reloj Mi arma Mi amuleto Mis naves Una buena conversación Y besar unos besos suaves Es una rima Mi amor era mi tesoro más valioso Nunca he conocido Nada más hermoso Pensaba llevarlo A una tierra extranjera Donde ningún daño Sufrir pudiera Te preguntas entonces Por mi soledad Ella y mi barco Se hundieron en la tempestad Parece que el cielo de la noche Estuvo húmedo Para las lágrimas Pero se ha secado el sol Hay un montón de puertas aquí, ¿no? Menos mal que Que nos hemos quedado Porque hay muchas cosas aquí Llama la atención Una nota colgada en la pared Este es el taller de Arthur J. Staffan Estefanelli Sí, ese Arthur Staffanelli El tecnomante Todos sois bienvenidos No me importa vuestra facción Ni quienes seáis Siempre que despertéis la maquinaria De calidad Os invito a disfrutar De lo que hay aquí Eso sí No rompáis nada Soganberros Y puedo robar Esta piedra evidente Se ha convertido Para reproducir Acontecimientos únicos Que ya has presenciado Su cristal puede llevar A lo más hondo de tu mente Y recuperar recuerdos Para reproduciros en vídeo Ver un vídeo Ah, vale Las secuencias No Vale, no tengo La célula de energía esa Vale, aquí voy a venir Más adelante Con una célula de energía Pues investigamos Esta zona Y ya nos vamos Ya cortamos Que estoy viendo la hora Y Y ya llevamos Más de una hora Acercarte este hombre al disco Te mira de fuera y abajo ¿Eh? ¿Quién eres tú? Desde luego no tienes pinta De venir por aquí Solo estamos de paso Sí, venga Vete para donde has venido Está despreocupado Preocupado es una manera de decirlo Hay gente que no aprecia Nuestro modo de vida Pero al menos Tenemos reglas Pero hay un hombre En particular que me preocupa Algún día recibirás un merecido Cuéntanos Se llama He visto en el rojo Tiene una vena Una vena malvada Es el peor rufián que he conocido He oído que últimamente Se esconde En tu ciudad de Esguace Si algún día desapareciera Eso le refería a muchas personas No diré nada más al respecto ¿Me acuerdo? Te encuentras con dos clientes Enzarzados en una mara de discusión Uno tiene la mano Colocada supectivamente Sobre su pistola Bajo la mesa ¿Cuál es el problema? El cliente a la derecha dice Este vayoso se cree Que todo lo que dice Un capitán El cliente a la derecha dice Aunque mientan Está velando por nuestros intereses El cliente a la derecha dice Una copa Oh, seguro que le encantaría En cuanto Carpadem Echará a venir en la copa El de izquierda responde Yo estaría pensando Lo mismo de ti Vale, nada ¿Cuál es el problema? Bueno, esto lo va a tener en la parte El cliente a la derecha dice Tiene razón Esto no va a ninguna parte ¿Lo ves? Los farasteros están de acuerdo conmigo El de la derecha Con tres están Están claramente de acuerdo conmigo Idiota Vuestros problemas son más preguntas Que el tema con el que habláis Quiero yo Los clientes se miran Y luego te miran a ti Esa es que Cada dos te dirán a ti Dice uno, eh Vale Uy Sí, esto se dirá En el momento en el que A mitad Que los que Mandan Poner Poner dos dagas Uh El cliente Empieza a pensar Que estuvimos Sobre esto demasiado El de la derecha dice Quizás sea eso Lo que quieren A asegurarse de que Nos odiamos entre nosotros Y no a ellos El cliente de izquierda dice ¿Qué estamos haciendo? No le importa media moneda de oro a nadie Vale Si se nos haga fiestas Qué pena A ver Pues no, creo que Hemos dejado por aquí Ya Porque ya Lleva mucho tiempo Y hay que hablar con ellos Aún y todo Miramos El equipo Que no sé Qué coño nos han dado Y ya está Pero lo dejamos por aquí Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os esté gustando Y nos vemos en futuros vídeos Venga Mañana más Y mejor Gracias Gracias